¡Suscríbete! 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 Dará la orden el árbitro Patricio Luchó. Meredito atrás con Fernando Gago. ¡Ya vivimos! ¡Sentimos! ¡Disfrutamos! ¡Aguanten, corazones! ¡Aguanten! ¡Están jugando el Superclásico de la República Argentina! Bucky River 0 a 0 por Telefe. La sacaba muy mal Insaurrande. La recupera Nacho Fernández para River. Recupera Favra. Presiona en la zona Alario. Ya la recupera primero Insaurrande. Y ahora el colombiano Favra. El zurdazo de Martínez Cuarta. De cabeza la peinaba Driuzzi. La lucha. Bergini con él está Lucas Alario. Gana Lucas Alario. ¿Qué contra tiene River? ¿Qué contra? Se la gole Driuzzi, pregunto. Allí va Alario para Driuzzi. Tiene primero Driuzzi enfrentó al arquero. Driuzzi. El arquero. El arquero de boca se llama Agustín Rossi. Está Bárbaro el Superclásico. Antes Benedetto. Ahora visa para River. Driuzzi. Esto sigue 0 a 0. Qué pelota ganó Alario. Entre dos. Alario primero de espaldas. Después girando del momento justo. Aquí contra Bergini. Que nunca puede controlar. Alario primero no sabe dónde está. Luego entiende que Gago ya había quedado afuera. El pase es perfecto. Porque esa es la carrera de Driuzzi. Favra llega a molestarlo. Y entonces Driuzzi no puede direccionar el remate. Arrancó Bárbaro el Superclásico. Apertura para Driuzzi. Y el centro es Peralario. Viene pasado. No puede Peruzzi. El subnazo de Pitti Martínez. Golazo. Gol. 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 Golazo. 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 De Martínez. Golazo del Pitti. Golazo del pt. Para que exploten las gargantas millonarias. Para que exploten los corazones riverplatenses. A los 14 minutos del primer tiempo. Gana River. Una inolvidable volea del pt. Martínez de zurda. River 1. Boca Junior. 0 a los 14 del primer tiempo. Gonzalo. El pt. Martínez. El autor de una volea inolvidable. Soñada manera de entrarle a la pelota en un superclásico Sostuvo el ataque River De un lado con Pitti Un par de veces Nacho Fernández Hasta que abrió con Driuzzi un centro pasado A Peruzzi lo sobra generalmente Lo sobran esas pelotas a Driuzzi Y Pitti Martínez demuestra técnica para pegarla así Bordo externo de volea De arriba hacia abajo Excelente Movimiento técnico Que sorprende a Rossi No cubre su lugar Rossi Por como resulta sorprendido Por el gran zurdazo de volea de Pitti Martínez Que abre el superclásico Un convulsionado superclásico que gana River El cambio de River Llegó a Mayada de 3 A un diestro a la izquierda Y ahí sigue ganando el partido River Un pase para Martínez, Martínez para Driuzzi Le va a pegar al arco, Driuzzi a punto, dispara, Driuzzi al arco Que cerca estuvo Que cerca estuvo Driuzzi La tenis fuerte de los corazones Se ha salvado, Boca saque de arco Es un equipo Boca que se hace ancho para atacar Pero lo que está sufriendo es la espalda del lateral por la derecha que es Peruzzi Y aquí Pitti tocó atrás Porque Driuzzi venía de frente Con inteligencia Pitti Martínez esta vez Perdona River Ahora la otra indicación Primero fue para el Pitti Martínez que juega el mano a mano Ahora le dijo a Mayada Ojo que la pelota va siempre para Pavón La peinaba Alario La corre Driuzzi Otra vez con Alario Sí, otra vez con Alario Corre Vergine Salvador Vergine Pero ya la pelota es de River con Martínez Quedó partido, Boca que no vuelve Martínez viene para Alario Tiene segundo Alario enfrentó al arquero ¡Gol! 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 ¡River de River de River de Alario! Para que explote tu garganta Para que exploten los corazones millonarios Para que sueñe River con la copa y el campeonato De Alario y para el mundo A los 24 minutos del primer tiempo Quedó partido, Boca en la mitad de la cancha La tomó el Pitti Martínez Driuzzi se enfrió Alario definió River 2 Boca 0 A los 24 minutos del primer tiempo Lucas Alario El autor del gol Un rechazo de Poncio Ganó Alario arriba Y Driuzzi devolvió a Alario Sabiendo que hoy Está fácil para River en ataque Que hay espacios por todos lados Espacios que no puede disimular Boca en el retroceso Otra vez 3 de Boca Los centrales y Gago Contra 3 de River Pitti y un pase quirúrgico Entre Gago y Vergine Para la definición de Alario esta vez Rossi aguantó pero no sostuvo River gana 2-0 River ataca con facilidad Frente a un descompensado y desequilibrado Boca Indirecto es para Boca Que quiere irse al descanso Achicando la distancia El centro es de Gago No vale, no vale, no vale Sí, gol ¡Gol! 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 De Boca Fernando Gago Boca Boca Está descontando en el momento clave Un desvío en el camino Pregunto Por eso preguntaba si valía o no valía Fernando Gago Se grita por Boca Que vuelve a vivir en el partido Centro de Gago Y gol de Gago La tocó el arquero Batalla Boca 1 River 2 Quedó mal parado Batalla Dos pasos hacia adelante Creyendo que era centro Que el centro iba a ese lugar Al lugar entre punto penal y área chica Sin demasiada potencia incluso Centro que caía Contra una defensa de River Que se cerraba La parábola Encontró la pelota por sobre Batalla Para mi gran responsable de este gol Quiso centro Gago seguramente Boca descuenta En el momento justo Para irse al entretiempo Así en la bombonera En un primer tiempo Que tuvo De todo en el partido Lo ganaba River por 2 a 0 Lo descontó Gago En el final de la primera parte Y ya vivimos Sentimos Disfrutamos Los segundos 45 minutos por Teleface Para todo un país De este super clásico de la Argentina Aquí En la bombonera Boca 1 River 2 Sacaba Martínez Cuarta Rebotaba en Bow Esto será lateral En la zona de Mayada A continuación Por Telefe Consuelo tierra prometida A ti ataca Benedetto Escapó Tiene el empate Benedetto Sobre la línea La termina Sacando Martínez Cuarta Una jugada aislada Casi termina culminando Poniendo el empate El goleador Benedetto Allí estuvo cerca Boca Tiro de esquina Cedido por Martínez Cuarta Sobre la línea Otra vez la duda de batalla Entre salir y no salir Cuando fue Ya llegó tarde Rapidísimo Benedetto Y preciso en la definición Hasta pudo haber sido Gol en contra De Martínez Cuarta El reloj marca 29 minutos y medio Es la segunda parte Estelefe Es el super clásico De la Argentina Es Boca que busca el empate Porque River Le está ganando 2 a 1 aquí en la bombonera Peruzzi Barrios Peruzzi El centro Viene para abajo Busca Benedetto Y lo que se acaba De perder Benedetto Vendrá otra igual Benedetto No quiere mirar Benedetto No pierde el goleador De Boca El clásico El super clásico Sigue siendo de River Con la espalda De Maidana Benedetto Buena La combinación Bien limpiando Barrios Para que Peruzzi Pudiera desbordar Claramente Mejor cabeceador Benedetto Que Moreira Derró por centímetros Al arco Clarísima De Boca Ingresamos a jugar El tramo decisivo Del partido Poncio No puede liquidar Auski Pide en falta Pide en mano Así va Auski Enfrento al arquero Lo liquida Auski Lo perdía Auski Lo pierde Auski Lo pierde Auski Lo pierde Auski Lo que se pierde Auski No lo puede creer Me parece que si no gana River Este pibe no duerme Se ha salvado Boca Insólito lo que pierde Auski Y de Boca Para mí volvía Otra vez se vuelve a abrir Le mete los cordones Auski Auski a la definición Se va a cruzar Se va a ancha Boca tiene vida 44 minutos Del segundo tiempo Está perfectamente habilitado Pavón Peinomau Así va Pavón Enganchi le pega Pavón al arco Un desvío Le queda Wilmer A ver que hace el colombiano Barrios Ir a Barrios Todo River en su área Benedetto que la baja No le puede pegar Al así va Batalla El reempate Lo sí Pero sí Batalla 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 Enorme Enorme Magnífico Batalla Aguanten corazones Aguanten sí Les creo No aguantan Sus bobos Lateral Para Boca Lo tuvo Lo tuvo Peruzzi Estuvo Estupendo Batalla Esto es lo que decíamos La media vuelta Que va al cuerpo La segunda También va al cuerpo Es infinito Para algunos Qué mala entrega La regaló Mala Aquí Gago Se va Nacho Lo puede liquidar Driuzzi Enfrentó al arquero Driuzzi 5-4-3-2-1 Driuzzi 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 Gol 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 De River, de River, de Driuzzi El goleador del campeonato, Sebastián Driuzzi Enfrentó al arquero, 5-4-3-2-1 Gol, 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 gol River 3, Boca 1 Una victoria inolvidable para Gallardo River sueña con la copa Y ahora con el campeonato Boca 49, San Lorenzo 46 River 45 Acaricia la punta al conjunto millonario Pase de Gago, donde Bentancur ya se fue Donde Fabra no mira Donde Nacho Fernández tiene los ojos abiertos El del despliegue Nacho Fernández No tanto el del fútbol Hasta que aparece la jugada decisiva del partido Driuzzi, el que no estaba en el escalón de Alario Y Pitti Martínez, hasta que aparece la jugada decisiva Batalla había dejado con vida a Boca En la última del primer tiempo Batalla, Batalla mantuvo la victoria de River en aquella Partido impresionante Clásico inolvidable Lo gana River con los contraataques Lo pudo haber empatado Boca con el envión Este clásico quedará para siempre Se está quedando con el superclásico de Argentina Y además Rodolfo pensá que tiene que jugar la Libertadores Que ya está clasificado y que vuelve a jugar el jueves Lo que están sufriendo los puntos conservadores Ha ganado River Señoras, señores En la bombonera La victoria inolvidable Para el conjunto de siempre Para el conjunto del muñeco Gallardo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!